Rami y soy gordito, acaban de llegar Pónganse las pilas, prepárense a disfrutar Los hitos llegaron, para hacerte reír Con sus travesuras, te van a divertir ¡Ahora sí! ¡Ya traje lo esencial para ir a ver al delfín! ¡Por eso traje! ¡Esto por si hacemos solo nochecitos! ¡Y si le falta queso rallado! ¡Aquí traigo para rayarlos! ¡Y para no aburrirnos! ¡Porque vamos a ver al delfín! ¡Traje el maquito para jugar un rato! ¡Ahora sí, apacito! ¿Apacito? ¡Ya se fue mi apacito! ¡Pero lo bueno es que ya sé dónde está ese delfín! ¿Dónde era? ¿Aca? ¡Ah, para acá! ¡Ándale! ¡Rápido, mijo! ¡Rápido! ¡Ándale, mijo! ¡Ya están listos para divertirse! ¡Sí! ¡Ya estamos listos, capocitos! ¡Qué padre, mijo! Porque, mira, mijo, ahorita vamos a ver al delfín ¿Al qué? ¡Al delfín, mijo! ¡Al delfín! ¡No me diga que vamos a ver un delfín! ¡Sí! ¡No sea mentidoso! ¿Dónde lo vamos a ver? ¡Por esto lo vamos a ver más allá! ¡Allá por el río! ¿Vamos a ir al río? ¡Sí, vamos a ir al río! ¡Órale! ¡Para ver a los pecesitos! ¡No, no, no! ¡Los pecesitos no! ¡Los pecesitos no! ¡Entonces vamos a hacer un picnic! ¡¿Cuál picnic?! ¡Tampoco picnic! ¡Entonces, si vamos a ir al río! ¿A qué vamos a ir? ¡Los voy a cantar unas cancioncitas! ¡Va a estar como la otra vez con sus chistes, pero ahora con las cancioncitas! ¡Ay, qué bonita es la música, ¿verdad? ¡Sí, pues ahora traje mi guitarra del reventón! ¡Del reventón, o sea, de las fiestas! ¡No, del reventón de cuerdas! ¡Mira, ya llevo una! ¡Qué malo, rapacito! ¿Quién sabe dónde está el río? ¡Va a ir a estar cerquita! ¡Sí, va a estar un poquito más para allá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mijo? ¡Pues no vio! ¿Qué? ¿Qué? ¡Pues me pegó! ¡No te preocupes, hazte para acá! ¡Ya digo que... ¡¿Por qué le andas pegando al niño?! ¡Ey, ey! ¿Por qué me pegas a mí? ¡Yo no le pegué a Ramito! ¡Pues es que Ramito me dijo que... ¿Qué pasó, hijo? ¡El que me pegó fue usted con la guitarra! ¡Pues bueno, ya no se están quejando, hijos! ¡Mejor vamos al río porque ahí vamos a ver el delfín! ¡Rápido, vámonos, hijos! ¡Sí, yo quiero ver el delfín! ¡Vamos! ¡Ay, tú que le crees que hay un delfín! ¡Papacito! ¡Papacito! ¿Qué pasó, mijo? ¿Pero dónde vamos a ver el delfín? ¡Yo no veo ningún delfín! ¡No te preocupes, ahorita! ¡Mastigoso! ¡Ahorita vamos a ver el delfín! ¡Pero mientras yo les voy a cantar unas cancioncitas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cuál es cancioncita? ¡No! ¡Yo ya estoy bien cansado! ¡Mejor me voy a sentar aquí para descansar aquí en la suya! ¡En la silla, hijo! ¡En la suya! ¡En la silla! ¡En la suya! ¡En la silla! ¡En la suya! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¿Por qué se están peleando? Pues es que no estás viendo que este muchacho está diciendo que en la suya piensa en la silla A ver, ¿cómo dijiste tú? ¡En la suya! ¿Y cómo dijiste tú, Apacito? ¡En la silla! Es que tú estás equivocado ¿Por qué? ¿Por qué esto no es la suya? ¿Por qué le dices suya? Pues de quién es Eh, pues es de Apacito ¿Sí? Chávez, es suya ¿Qué estamos diciendo? ¡Es suya, es suya! ¡Pero luego, ya me voy a sentar! ¡Eso, así es! ¡Mía! ¡Mamita! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¡Oh, llámelo, Chávez! ¡Pero después me quitó la silla! ¡Oh, no, muchachos! ¡Ya no estoy peleando! ¡Miren! ¡Mejor vamos a disfrutar de esta bonita melodía! ¡Esta bonita canción! ¡Po! 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 Sí, niños, pónganme mucha atención ¡Ay, atención! ¡Ya queremos ver el delfín! ¡Sí! ¡Ya, ya los quiero ver, yo! Ahorita van a ver al delfín Mientras van a ver cómo yo toco la canción esta ¡No sea mentiroso! ¿Cómo va a tocar la guitarra si mire? ¡Las cuerdas están todas reventadas! ¡No, mire! ¡Pongan atención! ¡Pongan atención! ¡Pongan atención! ¡Pongan atención! ¡Mire, va! Tú me acostumbraste a ser como... ¡Cochino! ¿Cómo que me acostumbraste a ser como cochino? ¡Oh, no! ¡Apacito! ¡Yo no le dije a usted! ¿Entonces? ¿Me estás diciendo yo, mi luchadero, que está agarrando todo el lodo de ahí? ¡Niño, niño, niño! ¡Deja de estar jugando! Mira, pongan atención porque la siguiente canción... ¡Esta se la dediqué a la macita de gordito cuando yo la conocí! ¿Cuando eran jóvenes? ¡Cuando éramos jóvenes y yo se la dediqué! ¡Me voy a imaginar cuando ustedes eran jóvenes! Ok, ok, ustedes de ahí pongan la imaginación. ¡Dese así! ¡Anoche! ¡Aquí la atención! ¡La estoy imaginando! ¡Anoche! ¡Yo me llamo! ¡Guácala! ¿Cómo que guácala, niño? ¡Pues si ella es una mujer muy bella! ¡No, no! ¡No dije guácala por la macita de gordito! ¡Es porque ya me agarran con el lodo! ¡Ay, niños! ¡Dejen de estar traseros travesuras! ¡Miren! ¡Esta siguiente canción está más bonita! ¡Miren! ¡Ustedes ayudenme con las palmas, por favor! ¡Ya le voy a ayudar! ¡Ay, sí! ¡Ahí va! Cuando apenas era jovencito, mi mamá me decía... ¡Burro! ¿Burro? ¿Cuál burro? ¡Pues si no me decía burro! ¡Ah, no! Que si vamos a ver burros, además de estar viendo los demás animalichos... ¡Sí, sí, sí! Es que yo ya quiero ver el delfín y quiero ver burros y pensé... ¡No, cabrón, cabrón, cabrón! ¡Tú tranquilo! ¡Cántenos otra cancioncita! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a ver al delfín! Cuando apenas era jovencito, mi mamá me decía... ¡Mira el grito de una... ¡No te he encontrado! ¡No te he encontrado! ¡No te he encontrado! ¡Mi amor! ¡Lamito, hermanito! ¿Qué pasó? ¡Ven, ven, ven! ¿Qué pasó Yumi? ¡Mira! ¡Ya se quedó dormido! ¡Ya se dormió pasito! ¿No crees que esté dormido de verdad? Sí, está bien dormido Acu, acu, acu Chávez, le dije Qué bueno que se durmió porque ya me tenía bien harto con sus canciones Rémito, ¿y si aprovechamos que está dormido para hacerle una broma? ¿Una broma? ¡Ay, ya sé! ¡Lo asustamos! No, 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 algo más bonito Entonces, ¿qué broma? Mira ¿Por qué no lo pintamos? Pero no le vayas a decir a nadie, ¿eh? Porque yo nunca he hecho travesuras Yo, yo lo voy a pintar ¡Empieza tú! ¡Órale, órale, órale! ¡Listo! Oye, yo me... ¡No, cómo le quedó la carapacito! Le quedó muy niebla ¿Ya quedó todo manchado? Pues sí, te dije que le íbamos a hacer una broma ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ese! ¡Ay! ¡Ay, carambos, carambitos, carapandas! ¡Ay, carapacito! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Ya se levantó! ¡Me quedé dormido, ¿verdad, hijos? Sí, pero vemos un ratito ¡No, hombre, hijo! Está como el chiste que le dijo a este monje ¡Pues qué tienen, hijo! ¡No, no, no! ¡Nada, nada! ¿Qué decías? ¿El chiste de qué? ¡De los pescados! ¡¿Cuáles pescados?! ¿Qué le dijo? ¡Pues qué se ríen, pues? ¿Pues qué tengo? ¿Qué me hicieron? ¡Nada! No trae nada, no tiene nada ¡Seguro! ¿Qué traigo en la cara? ¡Es tinta! ¿Tinta? ¡Tinta! 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 ¡Ah, me voy a tocar! ¡Quiero una canción! ¡Me da! ¡Me da la guitarra! ¡Sí, sí! ¿Estás seguro que no traigo nada? ¡No! ¡No traigo nada en la cara, hijos! ¡No, no! ¡En serio, no traigo nada! ¡Pues qué me hicieron, hijo! ¡A ver, déjame, hijo! ¡Armí, tú nos vas a descubrir! ¡Si nos regañan, yo le digo que fuiste tú! ¡Eso, tío! ¡Hombre, mijo! ¡Esa broma ya la hacías en 1955! ¡Era buena broma, ¿verdad? ¡Era muy buena, mijo! ¡Estuvo padre! ¡Un poquitito! ¡Fíjate que esa broma ya la aprendí! ¡Le hicimos esa broma! Porque ya los tenía hartos con sus canciones ¡Para ver si se enojaba! ¡Y hasta le gustó la broma! ¡Sí, sí, sí! ¡Esta le gustó! ¡Queremos, queremos, queremos! ¡Ah, ya sé! ¡Ya sé con qué sí le voy a ganar! ¡A ver! ¡A pasito! ¡Ah, pasó, mijo! ¿Por qué nos trajo a pasear aquí al río, verdad? ¡Sí, claro, mijo! ¡Y nos cantó sus cancioncitas, verdad? ¡Dale, son las canciones! ¡Pero nos dijo que íbamos a ver el delfín! ¡Pues sí, pues sí luego! ¡Aquí está, mijo! ¡No, él es yo, mi lucha héroe! ¡Hola, cómo estés! ¡Pero aquí está el delfín, mira! ¡Ay, no, sea mentiroso! ¡Este nada más es un río! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Por dónde los traje primero? Por un río que estaba por allá ¡El primer río! ¿Y luego después por dónde pasamos? ¡Eh, por el río del medio! ¡Por el río del medio! ¿Y este cuál es? ¡Pues es el río que está hasta el final! ¡Ahí está! ¡Es el río delfín! ¡Yo pensaba que íbamos a ver un animalito, un delfín! ¡No, no, un río que estaba hasta el final, hasta el fin! ¡Pues es el delfín, el río delfín! ¡Qué mentiroso y qué irresponsable, apacito! ¡Nosotros ya nos vamos! ¡Vámonos, mijo! ¡No, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, mijo! ¡Pero no se pueden ir solos, pues yo soy responsable! ¡Yo voy a ir con ustedes! ¡Déjame, los voy a dejar a su casa! ¡Apacito! ¡Apacito! ¡Ay, yo ando bien cansado! ¡No está mi apacito! ¡Oh, sí! ¡Ya encontré a mi apacito! ¡Ahí está la guitarra y la silla de mi apacito! ¡Y mi apacito! ¡Y yo, mi lucha héroe! ¡Mi herramienta! ¡No está! ¡Ay! ¡Es mi apacito siempre tan irresponsable! ¡Apacito! ¡Escuchamos que pronto es tu cumpleaños! ¡Las buenas noticias viajan rápido! ¿Nos invitas a tu fiesta? ¡Es hora de celebrar, bailar y divertirte! ¡Junto a Ramito y Gordito Itos! ¡Pida informes al teléfono que está apareciendo en pantalla! ¡O mándanos un WhatsApp! ¡Y así podemos estar en tu fiesta! ¡Vente crecer es una alegría! ¡Ramito y Gordito Itos en tu fiesta! ¡Estamos en esta fiesta listos para celebrar! ¡En este cumpleaños super vamos a pasar!